Y a mi nena se puso en vela Porque él no vio la celda Cuando él se porta mal Ella conmigo se porta peor Cuidados y rosas con ella Que es más mía que de ella Y si se apaga la luz La disco se enfría como un iglú ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Abra la discoteca y cuida Don Quijote de la mancha Que si en el Gardeo chocamos en la cancha No hay revancha, ¿me entendiste? Bebesote Si no te la engancha Mi baby embotelleo full fumando hooka Maleduca La que se lamba les peluca Esto es yuca Se les mojo la bazooka Se educan o la pauta les caduca Dónde te pillamos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Dónde te pillamos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Lo ejecute con la baby y no se discute O la peliculota te la pongo en mute Muchachos, el grumete Le hundió el barco al capinete Preguntan que si soy loco, pues clarinete Apriete, bebesote y deja que sujete Pa' chocar, bompe el combonete Tu jebo es un boquete Y si viene con piquete Le sobamo el cachete Y a mi nena se puso en vela Porque no vio la celda Cuando él se porta mal Ella conmigo se porta peor Cuidaos y rosas con ella Es más mía que de ella Y si se apaga la luz La disco se enfría como un iglo Dónde te pillamos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Dónde te pillamos En la discoteca En tu caserío Conmigo Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Atentamente los villanos Oíste El pingüino El acertijo El whatsapp Lex Luthor El duende verde Doctor Doom Lucky Yo soy todo en uno Pregúntale A tu superhéroe favorito A tu superhéroe favorito Díselo Christian Calvo Díselo Pepe Quintana Los del corazón negro Worldwide Dónde te pillamos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Díselo Aimita